¡He es un nuevo Shed! Y en lo que esperamos yo estoy farmeándome bastante el tema de las habilidades Y que por cierto no aparece en la interfaz de aquí Quiero mencionar antes de comenzar el video Que aquí en las promociones rápidas están saliendo de repente cositas muy chulas y muy baratas En el video pasado que realicé como especial de año nuevo Y bueno se lo dediqué totalmente a este juego por el tema de que se ha vuelto bastante bueno Se ha vuelto bastante bueno, recomendable Y sobre todo se ha vuelto muy barato O sea para la gente que quiere invertir o tiene el deseo de invertir en un juego Creo que esta es muy buena opción Para que obviamente con ello puedan seguir apoyando a los desarrolladores Se ha vuelto excesivamente barato Así que en las promociones rápidas salió la mochila militar Como pueden ver por acá Creo que este es el primero que me salió La mochila de asalto, mochila militar O sea 15 ranuras Una pistola de 3 estrellas La pistola 9 milímetros Y la chaqueta reforzada sin estrella Por 189 pesos mexicanos es un equivalente a unos 10 dólares más o menos Está súper barato Y aparte pues ya les mostré que la mochila es totalmente infinita Nunca se acaba, llegas a morir y siempre la traes puesta Así que pues va a estar chido Y otra cosa, retomando la cuestión de los sorteos No pude realizar el sorteo pasado Porque no junté a la gente suficiente Que quiera participar Pero puedo volver a hablar con los community managers O con el community manager del juego Para poder reorganizar el sorteo Y bueno pues yo prácticamente estoy pidiendo que me dejen sortear una mochila Ya sea la de asalto o la de la médica Llevo muchísimo tiempo, llevo más de un año hablándolo con el tema Pero la cuestión es que no me han permitido Y siendo lesbien honesto Los desarrolladores no me han permitido Hacer el sorteo Por la cuestión de que no hemos llegado a juntar a la gente Si tú eres fan de Days After Y eres un suscriptor del canal Por favor déjalo saber en la caja de comentarios Y también para que puedan conseguir gente Ayúdenme a conseguir gente que quiera participar en el sorteo Y así podamos obviamente sortear mochilas Prácticamente me gustaría sortear Incluso sean tres primeros lugares Puras mochilas Sean como de mayor jerárquica posición Ya sea la médica, la de asalto La de senderismo, la de hidratación Y bueno pues que sean mochilas especiales Entonces vienen cosas chidas para Days After Voy a seguirlo jugando Así que no desesperen A mí me encanta Days After Así que bueno de repente me aburro un poquito Pero bueno pues siempre estoy al pie del cañón Y bueno pues lo que nos atañe en el video de hoy Después de casi tres minutos de mucho bla 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 Estamos aquí en Como les dije estoy con el tema de subir mis habilidades Necesito un libro de habilidades de número 3 Y por ende este Otra cosa Yo en todas mis cuentas Ya sea de Westland, Grim Soul y todas esas Voy a estar cambiando A jugar con personaje femenino ¿Vale? Y me acabo de cambiar el nombre a Romy Que ya explicaré más adelante Por qué hago este tributo a mis videos Este Con ese nombre ¿Vale? Y tiene mucho que ver con mi producción de videos Diariamente Pero bueno Estoy aquí, traigo este equipo Bueno traje cosas de más Por ejemplo esto no lo debía de haber traído Pero traemos la escopeta automática Fortuna Que es la escopeta que te da el alcalde del pueblo Por completar las incursiones Esta no tiene estrellas La conseguí sin estrellas Porque les digo que apenas retomé un poco el juego Tiene 70 de daño Lo cual es relativamente bueno Es un arma de nivel medio No es ni muy pesada Ni de bajo nivel Suena de ataques de 0.9 Lo cual es un tanto Este lenta Es medio lenta Le podemos poner medio lenta A traer con sigilo Alcanza un 98 Lo cual es bastante Pero pues son armas de combate Por daño de área Así que pues Ni necesariamente pues Casi no lo ocuparías con sigilo Ángulo de derrota De un 20% Lo cual es muchísimo Es 20% Alcanza a cubrir un buen rango De área de disparo Daño de zona del 30% Tiene una durabilidad de 120 Tiene 120 disparos Lo cual es Es relativamente poco ¿No? Y en cuestión de aniquilador Su efecto especial es que reduce La armadura de un enemigo En 10 puntos El efecto aniquilador Es muy bueno para jefes Entonces por eso La voy a probar Con los lobos gemelos O en el bosque oscuro Como ustedes les quieran llamar Yo siempre le he dicho Los lobos gemelos ¿No? Y traigo esta ballesta Que me salió En el En este En la ruleta No es ruleta Es un jackpot Es una Este Traga monedas El traga monedas Vaya esta multidisparo Scorpión se llama Y bueno En sus atributos Dice que es un arma Del tipo lanzadora Hace un daño de 93 Lo cual es muchísimo Lo cual ya empieza Como a hacer un daño Bastante alto Bastantito alto Lo vamos a poner Ahora ataque de 1.1 Lo cual es un tanto lenta Ataque con sigilo Alcanza el 130 Esta si es un arma Para atacar con sigilo Para llegar por atrás Y disparar Una durabilidad de 150 Lo cual es muchísimo Y tiene un efecto aniquilador De 20 O sea todavía reduce más El este Las este ¿Cómo se llama? Los atributos de defensa De los enemigos Para conseguir rápidamente Esta Esta sale aquí En el jackpot Knockbox Esta sale aquí Como uno de los premios Más altos De hecho lo puedes Ver de este lado Desde este punto Creo que es aquí En caja fuerte Creo que se llama Y de hecho ahí está A mi me salió Sin estrella Pero aquí está Con una estrella Y la escopeta La que acabo de mencionar Pues sale rápidamente Con el Alcalde Vamos a hacer A los lobos gemelos Para probar la escopeta En su máxima Posición Porque podría La entrega a área C3 Pero realmente Ahorita lo tengo En un nivel muy bajo Y recuerden Que hay 5 niveles De dificultad Para hacer A los A los jefes Clásicos A los jefes Promedio En este caso Considero Que el nivel Que tiene la escopeta Puede alcanzar El verde O el O el amarillo Entonces vamos a hacer El amarillo Porque como bien Lo acabo de mencionar Necesito El tomo de habilidades Número 3 Y el tomo de habilidades Número 3 Sale en el bosque oscuro De esta dificultad De 2 estrellas Para los que necesiten El tomo de habilidades Número 3 Así que bueno Vamos para allá Primero seleccionan La dificultad Ya está en nivel 2 O 2 estrellas Que al final de cuentas Es nivel 3 Entonces bueno Vamos a ir para allá Ya no puedo cambiar La dificultad del evento Recuerden que ya no lo pueden hacer Traigo escopeta Y la bahía está equipada Para que la pueda probar Traigo esto Porque recuerdo Que el oso En su dificultad máxima Corre como loco Así que en ese sentido No sé qué tal Se vaya a poner el lobo A nivel 2 estrellas Medio Esto es medio Miren 46 pesos Un lote con un M16 Pistola 9 milímetros Y parte de la armadura Reforzada En 46 pesos mexicanos Equivalente a unos Escasos 3 dólares Más o menos 2 dólares y medio Es una baba Es una baba La verdad consideran Mucho invertir en este juego Si tienen alguna réplica A lo que estoy diciendo Y crees que la neta No es favorable Invertir en Days After Por favor déjamelo En la caja de comentarios Me encantaría saber tu opinión Así que bueno Ya estamos aquí Traje a Jane Por si acaso Hay que esperar a los lobos Para que vengan Y les dé un escopetazo De hecho ya podría bien Escopetearlos Ay wey Ya este ya me atacó Es lenta el arma La escopeta automática Ay wey Como que se queda trabado El personaje La escopeta automática La escopeta automática La escopeta es un poco lenta Hay que esperar Que vengan los dos Si hace buen daño Relativamente es buen daño Para estos cuates Probemos ahora la ballesta Para irlas viendo así Ay wey La ballesta está genial Si le baja bastante Este Su vida Por así decirlo Hay que esperar Que hagan el ataque especial Mejoraron mucho La figura De los lobos Ah no vamos Y aparte Dispara como En forma automática La ballesta está Muchísimo mejor Que la escopeta La escopeta Pues es como la otra La que había probado antes La antidisturbios Le vamos a poner Van bien para este nivel A pesar de que No tiene ninguna estrella No tiene ninguna Variabilidad de De daño O sea van muy bien Creo que están chidas Para esto También me podría llevar Esta a la aniquiladora Ahorita con el Ay subí de nivel O subí una habilidad Creo que subí una habilidad Si es que aparte La ballesta Es automática Es automática Miren ahí va Si está disparando Varias veces Como que salen Varias flechitas Por ahí Le quité la música Al juego O algo así La escopeta Pues ya se la revientas Cuando los tienes juntos No va mal No va mal La ballesta Yo creo que Si la llegas A conseguir Y no sabes Dónde gastarla Porque pues La mayoría de la gente Las guarda Pero si tú eres De los jugadores Que no saben Dónde gastarla Miren ahí se juntaron Pues es más rápida Que la otra Antidisturbios Eso sí La vamos a llamar Antidisturbios Es que no me acuerdo Cómo se llama Se me olvidaron Los nombres Dame mi tomo de habilidades Del número 3 Por favor No me dio nada Creo que es el otro El que la tiene Oh mi tomo de habilidades ¿Dónde está? Ah sí Ahí está Tomo de habilidades Del número 3 Muchísimas gracias Ocupo Tomo de habilidades Me da mucha flojera Regresar a hacer Al ¿Cómo se llama? Al Bueno Por los cocteles Molotov Porque pues Iba a ir por ellos Pero este Pues vamos a hacer Al oso ¿No? Vamos a spawnear El arma Como decía El buen hater Que tenía por ahí Hair De contenido Vamos este Por el oso Entonces 21 pesos La mochila De la red 10 ranuras Alguien me preguntó Alguna vez Que si esto era verdad Si es verdad Un dólar Un dólar Por la de los 10 espacios Viene bastante bien ¿En qué otro juego Te la dejan En ese precio Así de De 10 La de 10 ranuras Creo que en Dawn of Zombies También ya se volvió Un tanto barato Creo pero recientemente No he visto Así que Vamos a hacer al oso Ya lo puse En dificultad media Voy sin Jane Porque Jane Nada más se ocupa Para una vez Ahí está Spawneamos La La ballesta Scorpion Que la verdad Está bastante buena Me gustó más Que la escopeta En comparación Podemos ver ¿Dónde es lo de esto? Ah, acá está Si nosotros nos vamos A la última escopeta Que puedes hacer Que fue la última Que provee De las nuevas armas Del juego Escopeta de combate No se llama Escopeta Antidisturbios Es que se parece mucho A la antidisturbios La que sale en Resident Evil Esta En Sin estrellas Alcanza 65 de daño 20 de ángulo De derrota 90 de durabilidad Y ahora ataque 1.1 Entonces sí Entonces sí Esta escopeta Es todavía Un tanto más rápida Que la otra Y sí se entiende Porque pues tiene una cámara Que es Que es Que es una cámara De tambor Así se llama ¿No? O sea dice Gira el tambor Y reparte los premios De muerte Entonces Pues sí Se supone Que es muchísimo mejor En otras estrellas Pues creo que Ha de estar muy chida En una estrella Legendaria Ha de estar buena Para hacer entrega Aérea C3 Pero en una dificultad Más difícil Y pues aquí Ya tengo Habilidad de escopetas Es la primera Que reviento No pasa nada ¿No? Vamos a probar Esta deliciosa arma Aquí con el osito Para ya no tardarnos Más con el video Miren Véanla Véanla Si jala bastante bien El osito Está en su dificultad Media No sé por qué Al osito Lo hicieron Uno de los más fuertes Y era una Cajeta Este cuate La verdad Está bastante bien A ver Vamos a meterle Un pinche Ay hijo de la madre Pues si voy bien Estoy corriendo bien Ay pero no le alcanza Nada La escopeta Es para otras ocasiones Es para cuando Se te junten Más enemigos También la podrías utilizar Ah iba a decir Eso prácticamente Como en aparcamiento Y así como Para quitarte A los enemigos Y llegar rápidamente A los botines Creo que en aparcamiento Viene bien Campamento militar La otra fase Del campamento militar Que no me acuerdo Que es la de las llamas Pues si miren Apenas si alcanza Buen rango La La ballesta Para osito Nivel 3 Nada mal Y pues de todos modos Déjenme en la caja De comentarios En que otros videos Les gustaría ver De Days After Para que pueda En lo que sale De la actualización Pueda Acomodar Ay hijo de su madre De este Vamos a darle Parece la ballesta De Van Helsing No Lo único malo De la ballesta Es que se queda Disparando Porque como es Una ballesta Automática No es como La otra Que tiene que Recargar manualmente El personaje Oye ya me hiciste Mucho daño Osito Ya he estado Recibiendo Bastante daño Le quiero Mi tomo De habilidades Del número 3 Ahí está Ya casi 5 mil de vida ¿Cuánto era la vida Que tenía antes El último oso? Ahora no recuerdo Pero creo que El 3 era el último ¿No? Tengo Tengo el presentimiento Ay hijo de la madre Santísima Ya casi queda Este Vamos a Eliminarlo Vaya esta Metalleta Dispara totalmente Como un Scorpión Dorado Osito Motante Osito 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 de Springer Gíjate La Zed Me está Atando Dice El personaje Por ahí Pues si ¿No? Ahí está Ya quedó Ya está Amigos Pues ya quedó El osito Vamos a recoger Sus recompensas Toma Toma de habilidades Del número 3 El que necesito Nos llevamos Todo lo más Importante Dejemos Las cosas Que ya no voy A regresar Por ellas Que floja Ya no puedes Hacer eso Tienes que borrar Las cosas Del inventario Ya no puedes Dejárselas A los enemigos Ya no se las Puedes dejar Guardadas Por así decirlo Una piedra O sea ¿Para qué te dan Una piedra O sea Esto sí Esto sí Esto sí Y este Al afilador También ¿Qué te dejaré Amigo mío? Que es fácil De conseguir Esto es fácil Carbón Vegetal Que hay mucha gente Que preguntó Que cómo se hace El carbón Vegetal No es la gran cosa La verdad Nada más tienes Que vaciar El espacio Que tengas En la mesa De trabajo En uso Y ya eso es todo Pues amigos Espero que les haya gustado Este video Así está la escorpión Y la otra escopeta Automática Dejen en la caja De comentarios Cuál les gustó más A mí me encantó Esta Aparte Pues es legendaria Dice ahí Espero que les haya gustado Mucho este video Yo soy el Rey Gato Nos vemos con futuros videos De Dice After Recuerden que la caja De comentarios Es totalmente Libre de opinión Y yo siempre estoy Respondiendo a todos Los comentarios No olviden que se les quiere Y se les estima Hasta la próxima Si te gustó el video Apreciaría mucho Tu pulgar arriba Recuerda que la caja De comentarios Es totalmente libre De opinión Si no te has suscrito Al canal Por favor Corre a hacerlo La ambientación musical Corre a cargo Del talentoso DJ Santraud Corre para que puedas Checar música Sin copyright Yo soy el Rey Gato No olvides que si te quieres Se te estima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima